Megatans Independencia se denomina las tres horas de clases de baile y otras actividades que se han preparado a beneficio de la Fundación Salvadoreña para la Tercera Edad Fusate en la zona del Complejo Salamanca en Nuevo Cuscatrán y que busca además una sana diversión entre las personas altruistas. La actividad que se va a desarrollar de Megatans y que lo hacemos en el mes de la independencia y por eso el tono azul y todo, es en Salamanca, que ustedes ya me imagino ya están familiarizados con Salamanca, es un lugar muy lindo, grande, sobre todo para estar a distancia, pues es el lugar perfecto para poder hacer esta actividad. La actividad empieza a las ocho de la mañana y termina a las doce del mediodía, van a haber transportes porque hay gente que están haciendo ya grupos, ¿verdad? Sé que vienen dos buses de Santana, por ejemplo, que nunca fallan y están haciendo muchas amigas sus grupos o personas, sus grupos familiares, porque cae un día que se puede unir toda la familia. En el marco de celebrar el mes de la independencia, los organizadores buscan reunir a más de 500 aficionados al baile, quienes estarán recibiendo hidratación, regalos, degustaciones, así como la participación en rifas de productos de los patrocinadores del evento. Iniciamos oficialmente el lanzamiento de Megadance Independencia a favor de Fusate, será el domingo 4 de septiembre en Salamanca, esto es en Nuevo Cuscatlán, de 8 a 12 de la mañana. Megadance, el lema de Megadance es Bailando con Propósito, cada evento apoya a una causa distinta y lo bonito de Megadance es que tanto bailan los participantes como las personas que estamos apoyando. El evento dura 3 horas, son aproximadamente 34 canciones de todos los ritmos, canciones que todo el mundo conoce, canciones nuevas, canciones en general, canciones que inspiran y que motivan, la idea es que la gente sonría, que grite, que cante, los instructores hasta tienen una indicación de que tienen que elegir canciones que todo el mundo se sabe para que eso suene increíble. Salamanca es un lugar precioso, lleno de paz y naturaleza, está a 5 minutos de Nuevo Cuscatlán. Para asistir a Megadance, el participante tiene que haber adquirido una tarjeta de 15 dólares en concepto de donación, la cual le permitirá entrada al evento y un kit con camiseta alusiva a la actividad, además del transporte de ida y vuelta, que estarán ubicados en varios puntos de San Salvador y Santa Ana. Bueno, de parte de CISO Seguro, realmente nos sentimos muy orgullosos de formar parte de ese tipo de eventos que ayudan a mejorar la calidad de vida del adulto mayor, en este caso apoyar a FUSATE, nosotros hemos apoyado a Megadance con un incentivo económico para que puedan llevar a cabo ese evento el día 4 de septiembre. Los beneficiados del evento serán los usuarios adultos mayores de FUSATE, quienes estarán presentes dando exhibiciones folclóricas. FUSATE contribuye a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores salvadoreños a través de programas de salud, apoyo alimenticio, terapia física, terapia ocupacional, programas de educación y programas de recreación mediante sus ocho centros integrales y dos dormitorios nocturnos a nivel nacional. Para Así es mi gente, apoyado por Cecibel Alfaro en el Parque Cuscatlán, Baltazar Ventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!